Yo lo único que quiero es que rectifiques tu camino antes de que sea demasiado tarde. Este domingo 29 de octubre por Canal Sur, el cártel de los sapos. Pues todo esto que está pasando, no estoy de acuerdo con nada de eso, mucho menos con todas las guerras. Es que esta guerra no es solamente mía a mí, esta es la de todos. En Canal Sur, somos Latinoamérica. ¡Gracias!